No ha convencido que la piel es un disfraz Sin preguntarse siquiera que es la felicidad Nada detiene y nada deja avanzar Marchando firme aunque no quiera ni marchar Y como nadie cree en él Solo pasas un tiempo en vano Juzgando La confundida realidad De eso negar lo que en verdad es Humano Humano Adormecido intentas prevalecer Muere el instinto si lo dejado es ley Y aún así no importa porque no tiene El gusto de ver Que desgracia para quien no logra romper Con lo enseñado Y como nadie cree en él Solo pasas un tiempo en vano Juzgando La confundida realidad De eso negar lo que es verdad Humano 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 No es tarde más Vengan si preguntar Que agua cae Que agua cae Que agua cae No es tarde más No es tarde más Frenarse y preguntar Que agua cae Que agua cae Y como nadie cree en él Solo pasas un tiempo en vano Solo pasas un tiempo en vano Juzgando La confundida realidad De eso negar lo que es verdad Es Humano 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 Gracias.